El Campeonato Nacional Infantil Scotiabank Sub-11 es un programa de la plataforma regional Scotiabank Fútbol Club. Este torneo ofrece la oportunidad a niños y niñas menores de 11 años de todo el país de participar en un campeonato futbolístico de primer nivel. Además aprenderán sobre valores como la inclusión, el respeto y trabajo en equipo. En el 2017 se lanzó la primera edición de este campeonato en Costa Rica, en alianza con la FEDEFútbol. Tras cuatro ediciones presenciales del torneo y una edición virtual, 3.960 estudiantes, representantes de escuelas públicas y privadas del país, han participado en esta competición. Este 2023 llega la quinta edición del torneo con importantes novedades. En esta ocasión serán 96 equipos conformados por ocho estudiantes cada uno, los que competirán por coronarse campeones de este torneo. El campeonato será hora de Fútbol V y como parte del reglamento, alineados al valor de la inclusión, cada equipo deberá tener siempre en su alineación al menos dos mujeres y dos hombres. El campeonato se jugará de junio a octubre del 2023 en ocho regiones del país, las cuales se dividirán hasta completar 27 subsedes para realizar los partidos de la primera fase. Treinta y dos equipos avanzarán a la final regional en la segunda fase. Los ganadores de esta segunda fase, ocho equipos en total, jugarán la final nacional en el complejo deportivo Playsenfe de Fútbol. El equipo ganador del torneo representará a Costa Rica en un campeonato regional en el que participarán equipos representantes de países en los que el banco tiene presencia. El ganador de esta competencia regional viajará a la ciudad de Barcelona, en donde podrá participar en un programa deportivo con el Club Catalán que incluirá clínicas de fútbol, sesiones educativas y de entrenamiento. Estamos listos para ver a los nuevos talentos del fútbol nacional en esta quinta edición del Campeonato Nacional Infantil Scotiabank Sub-11. Todos a la cancha es nuestro eslogan para este 2023, porque queremos que más niños y niñas tengan las mismas oportunidades y que ninguno se quede fuera del terreno de juego.